bueno amigos qué tal bienvenidos bienvenidos nuevamente por acá en esta hermosa mañana muy bendecidos dándole gracias a dios también por un nuevo día de verdad así que pues iniciando la semana verdad con todos los patógenos y pues ahí sí que todos vienen bien felices porque todos están sonrientes y no sé por qué va así es como si no sé y cuál la batería No, la batería está de este lado. Está adentro. Es que quiere tener todos los gustos de tu moto. ¿Qué le vio a mi moto? Esto mira. El transitor. El transitor. Y dice que si no trae los dos puntos verdes que tiene, vaya a ver. ¿Qué puntos verdes? ¿Eso no trae? No, eso no. Se lo tengo que poner. Se lo tengo que poner. La verdad estamos muy contentos de leer hermano. Donde hay vida. Más que todo, donde están los árboles que tienen vida. Estirando aire puro. Aunque si como ya en poco va, pero es ganado. Por allá eso no importa. Pero si estamos muy contentos. Y alegres. Así es amigos, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo día. Y un excelente día. Muy bendecidos. Gracias a Dios. Bendiciones para todos ustedes también. Y pues espero les guste este día. ¿Alguien más va a hablar? Salude a la cámara. Saluditos a todos. Bendiciones para cada uno. Donde quiera que estén. Y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Y que Dios me los bendiga y me los cuide. Siempre, siempre, siempre. Dejen su comentario y su like. Así es amigos. Así es, entonces estamos acá amigos el día de hoy. Saludos para todos y bendiciones esperando que se encuentren muy bien. Fuerte abrazo a la distancia. Y saluditos. Dándole ahí sí que con todo verdad. Y pues. En conclusiones verdad. Aclarando dudas. Temas. Y de mucho más que pues las personas piden. Verdad. En este caso pues Mario lo pidió. Ajá. Si es que mira para la mera verdad. Yo. Primero antes que nada. Pues un saludo a todas las personas. Espero se encuentren bien verdad. Y pues. El motivo por el cual le estamos haciendo este video. Es porque yo tengo una duda. Y pues quiero pues que me la aclaren. Y. Quiero que me diga la verdad pues. Ya. Ajá. Quiero que me diga la verdad. Y. Que si. O sea. Como. No. 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 No me vaya a explicar pues. Que si el hijo que ella. Está esperando. Es mío. O de quién. 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 Quién es pues. Yo quiero que ella me explique. Y me diga la verdad pues. O sea. Que vos decís. El posible embarazo. Que está. Con Cheli. Ajá. Quieres saber quién realmente es el papá. Exactamente. Por eso quiero que ella me explique pues. O sea. Me diga la verdad pues. Bueno. Si soy yo pues. Igual pues. Me tengo que hacer cargo. Ah. No solo lo voy a hacer. Y lo voy a dejar ahí. Tampoco. Pero si es otra persona. Quiero que me diga. O no sé. Quiero que me diga ella pues. La verdad. Pues. Yo no le puedo decir la verdad. Porque yo no sé. O sea. Yo no sé todavía. Si estoy embarazada. O no estoy. Porque como me dijo la comadrona. O sea. De que. Fuera con ella. Tres veces. A subarme. Porque o sea. Si se nota una bolita. Pero como me dijo ella. Que los kister engañan. O sea. Los kister que uno tiene de mujer. Lo engañan. Como que si fuera embarazo. Pero hay veces que no son embarazos. Entonces. Yo no le puedo explicar a él. Si es de él. Porque. No sé si estoy embarazada. O sea. Y pues. Como dijo la comadrona. Me tengo que ir a salvar tres veces. Y pues. Hacerme un ultrasonido. Para ver si. Si es embarazo. O. O es un kister. Es cierto. Y yo por eso. No le puedo darle una explicación. Y tampoco decirle. Es suyo. O no es suyo. Porque no sé todavía. Si estoy o no estoy. Si pues. Porque sinceramente. Ya. Es que legalmente. Mucha. Así como que no sé. Está en duda. Ajá. Está dudoso pues. O sea. Porque sea posible. O no. O sea. Es como un sí o un no. Tiene un pie adentro. Y un pie afuera. De que sea madre. O no sea madre. Sí. No. Mira. Bueno. Todas las personas. Incluso. Nos dimos cuenta. Cuando dijeron. Que un hijo. Ella como que. Si anhela. Tener ya un. Su chiquitillo. Ajá. Y pues. Hasta acá. De repente. Está embarazado. O no. Solo Dios. Solo Dios sabe. Ajá. 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 O sea. Pero. ¿Quién lo tocó? ¿Usted también lo tocó? Ajá. Sí. ¿Y se lo sentía? Sí. Cuando ella lo tocó. Se sentía. Doña Marce Marce. Sí. Usted. Pero. Pulseaba. Más que todo. Tantea usted. De que para hacer. Quister no será muy grande. No. ¿Por qué se la cogiera así? Pues. Usted. No. Por eso. Posiblemente. No sé si ese embarazo. El quister. Dice porque. ¿Qué tamaño? Así como. Así se sentía. Un módulo. Es que a veces. Los quister no son de ese tamaño. Son chiquitillos. Pero como se siente. Si. Ya ya. Ya ya. Se lo dice que crecen. Pero los que se los quister son chiquitillos. Ajá. Son chiquitillos. Lo que pasa es que se siente grande cuando el. Así abre. Como me dijo la comadrona. La comadrona me dijo. Como que si. Como porque yo lo. Me dolía aquí. Y. Cuando me sobo. Como que si. Como que si. Estaban. Como que si. Encajados. ¿Cómo es? Encajado Encajado Así como dijeron ustedes Vaya como que estaba encajado Porque ahí cuando ella me empezó a sobar Ya no lo tenía aquí No, que como que Se te movió Y empezó a brincar Entonces ella me dijo que Tal vez pueda hacer embarazo O pueda hacer quister Porque igual los quister engañan como embarazo Pero que no me emocione mucho Y si pues Ni modo Si ese embarazo Que pues Con amor lo hice Con amor lo tengo que cuidar Si no O sea No tengo el El apoyo del padre O si como mi hijo Ella va Porque ella también me dio un consejo Es cierto Vaya pero O sea si estaba encajado Entonces Tal vez sí va Sí porque Yo me admiré Sí Y ya no te mueves Porque yo me admiré Porque O sea yo sí sentí una bolita Me dolía demasiado Aquí ve Y cuando me sobó Me sobó Yo sentí que como que me relajó Y ahí como que No sé Como que se sentió Como que Caminó pues Y cuando yo sentí Empezó a hacerme así Y o sea yo me emocioné mucho Pero ahora me dijo Que no me emocionará mucho Porque se apoya De que Sea el Y por eso yo no le puedo explicar A él Que sí O no es suyo O si es suyo Porque yo no sé Si estoy embarazada Hola Tanta yuca Y digamos de que así una prueba de embarazo Será que no tira ¿Qué es lo que hubo? A veces falla Me llevo la camarada Ajá Es más común Un ultrasonido Un ultrasonido Me dijo Que me hiciera ahí O si me dijo Va a cesia O es más común Una prueba de embarazo También puede ser Segura Pero le va a salir las rayitas ahí Y a veces no tira las dos rayitas Y a veces si está Y a veces no marca Por el mismo acomodo Que mejor para no gastar mi pisto En cositas así O que me haga un ultrasonido La prueba de sangre también Sale Si sale Oye si no hay falla Ni lógica Pero igual la de La de La de orina Pero eso es lo que dice Que tiene que ser así de mañanita Y se va Temprano Y no sé en qué consiste Pues no sé La verdad Solo escuché una vez Que dijeron Que tiene que ser así de mañana Pero no sé en qué consiste Si hay diferencia Así como en la mañana Y en la tarde Tú sabes que eso Quiere saber Mario O sea que vos estás con dudas Exactamente Esa es mi duda Pues con Sobre eso pues Si está Pues si es mío O es de otra persona O sea que si está Y digamos De que Si le da una posibilidad De que Puede hacer de él Porque La mujer pues Sabe lo mejor Digo uno Con quien Más que todo Porque la mujer Es la que da la opción De que si hay O no hay Ya sabes lo mejor Si Quien pudo ser Si uno de acá O uno de afuera Lo podríamos tomar así Con quien ha estado O con quien sintió Que realmente quedó Un poco de liga Eso si es cierto Y si en esta ocasión Fuera digamos Que Mario O me he hecho en cuenta Yo también Pues Para mi pensar Mario está preguntando Eso Porque queda No pues Si un dado caso Es hijo de él Pues me imagino De que él Pues Pondría Más que todo Ahorrar O ir comprando Sus cositas Poco a poco Para que a la vieja Ya no le haga Tanta falta Sus cosas Es cierto Para la hora De que Se haga todo eso Pues Tenga algo Ahorradito Para no complicarse Más las cosas Porque a veces Lo agarra uno Así de sorpresa O sobadas Prenatales Vitaminas Todo eso Si en un dado caso Pues ella estuviera embarazada Estuviera Tendrá todo ese gasto De pastillas Inyecciones Vitaminas Todo eso Tiene que estar así Y irse a dar un control Si en un dado caso Ya está Embarazada Pues yo siento que sí Como que la pasa Que la nota Ajá Por es que yo ya la noté pues Yo sé que Pero él está Él ya lo notó ya Pero él está Que la nota Que la nota